Porque seis personas fueron capturadas por el tráfico de unos 26 migrantes en la provincia de Chiriquí. Vamos hasta esta provincia con nuestra corresponsal Mayra Madrid, que nos tiene mayores detalles. Mayra, buenas tardes. Seis panameños, de ellos cinco masculinos, un menor de edad y una femenina, fueron aprendidos en horas de la madrugada de ayer por su presunta vinculación al tráfico ilegal de migrantes. Esto en un operativo denominado Caminantes, que se desarrolló en los distritos de David y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí. Durante el operativo se logró ubicar a 21 migrantes que eran transportados en un busito color blanco en el distrito de San Lorenzo, utilizando la ruta de migrantes para evitar el puesto de control integral de Huabalé, en el distrito de Tolé. Mientras que cinco migrantes más fueron ubicados en un hotel de la ciudad de David que esperaban para ser trasladados de forma ilegal. El fiscal superior contra el crimen organizado, Emeldo Márquez, indicó que del total de los 26 nicaragüenses se lograron retener a estas personas. Diecinueve eran mujeres, dos de ellas menores y siete masculinos, donde también dos de ellos eran menores de edad. Vamos a escuchar declaraciones del fiscal Emeldo Márquez cuando se refiere a este operativo registrado en la provincia de Chiriquí. Es de resaltar que las personas aprendidas, tres son panameños y tres son de nacionalidad nicaragüense. En total son cinco hombres y una mujer. Dentro de los cinco hombres que se estaban dedicando al tráfico ilícito de inmigrantes, uno de ellos es una persona menor de edad por lo cual está siendo puesto a órdenes de la jurisdicción penal juvenil. Según se indicó por parte de las autoridades, se tiene previsto en las próximas horas ser presentados ante un juez de garantías para la legalización de aprehensión, imputación de cargos en esta ocasión por el delito de tráfico ilícito de inmigrantes y también la medida cautelar que el Ministerio Público estará solicitando la detención provisional. Dentro de los nicaragüenses habían cuatro menores de edad, uno de 14 meses, de 13 meses, 16 meses y uno de 17 años de edad. Se informó que el destino de estas personas era la ciudad capital. Ya habían ingresado al territorio panameño por el sector de Paso Canoas, evitando así el puesto de migración y todos los controles que se mantienen en el puesto de San Isidro, en el distrito de Bugaba. Durante este operativo participaron unidades de migración, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial y también del Servicio Nacional de Frontera. Se trató de un operativo de inteligencia y seguimiento a este grupo de personas quienes presuntamente se estaban dedicando a esta actividad delictiva. Pues aprehensiones en la provincia de Chiriquí, producto de que se encontraron 26 migrantes dentro de un vehículo que iban a ser trasladados hasta la ciudad capital y que ya habían ingresado a territorio panameño. El informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias, Mayra, Madrid.